Se invita a los presentes ¿Es cuanto, Presidente? ¿De conformidad con los acuerdos de esta sesión? ¿Cierres al sistema electoral? Con su venia, Diputado Presidente. Adelante, Diputado. Señoras y señores diputados, esta iniciativa ya votada a favor en el Senado, a donde se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, la fundamentan en varios puntos que ya han enumerado compañeros que han venido a la tribuna. Entonces, está por demás darles todos estos argumentos que ha puesto el Senado, porque da pena que esta 62 legislatura, cuando a todo cuanto envía el Ejecutivo Federal es votado sin un análisis en conciencia y, sobre todo, sin respeto a nuestra Carta Magna, a nuestra Constitución Mexicana. ¿Ustedes creen que estas reformas también van a ser homologadas en el país vecino? ¿A estos tratados internacionales solamente son de allá para acá, de aquí para allá o cómo? ¿Se han puesto siquiera a pensar en este análisis, en lo que se está haciendo anticonstitucionalmente en este Congreso? Señoras y señores, si en el extranjero respetan sus leyes y aman a su país, ¿por qué nosotros no respetamos las nuestras, llamamos al nuestro? ¿Por qué este entreguismo? ¿En qué papel quedan nuestros cuerpos de seguridad que tanto presume el presidente Peña Nieto cuando en esta iniciativa de un plumazo dice que no somos capaces de brindar seguridad a una visita de Estado de un funcionario extranjero? Otra controversia en esta iniciativa es cuando dice que el turismo se va a incentivar con la presencia de agentes de seguridad extranjera en aduanas mexicanas. Les pregunto, ¿el turismo lo ausentan entonces nuestros cuerpos de seguridad aduaneras o nuestros cuerpos de seguridad policiaca? Entonces deberían llamarse nuestros cuerpos de inseguridad en México. Señoras y señores diputados, por favor, que no nos den a tole con el dedo. El artículo 21 constitucional nos dice claramente la aportación de armas en nuestro país es únicamente un derecho de nuestros cuerpos de seguridad. Si aprobamos este disparate de Peña Nieto, vamos a ver en un futuro no muy lejano a policías extranjeros haciendo uso de sus armas bajo un criterio de fobias y racismo. Acuérdense que lo que no está prohibido está permitido conforme a derecho. Y si no, pregúntenselo a cualquier abogado. Qué lástima que día a día se pierde la independencia que ha costado tanta sangre a nuestros antepasados, que ha costado tanta sangre a tantos mexicanos. Señoras y señores diputados, ya no permitamos que sigan entregando a este México, a donde los jóvenes están perdiendo sus oportunidades de desarrollo con una educación viciada, a donde los empresarios son agobiados con más y más impuestos, a donde los agricultores y los ganaderos ven con tristeza que sus tierras se quiebran porque ya no pueden sembrar la semilla que antes les daba el sustento, a donde las personas de la tercera edad ven que sus luchas han sido en vano. Señoras y señores diputados, ya estamos a unos cuantos días de que termine el segundo periodo de este tercer año legislativo y en muchas ocasiones hemos subido a esta tribuna y de una forma o de otra no hemos causado ni siquiera ni siquiera un cambio en el sentido del voto a todas estas ocurrencias del presidente Peña Nieto y ustedes lo saben y están muy conscientes de esto. Qué pena que esta legislatura va a pasar a la historia como la legislatura que más reformas aprobó, pero que estas reformas sólo han servido para lacerar al pueblo mexicano. Por lo antes expuesto mi voto y el de mi grupo parlamentario de movimiento ciudadano será en contra de esta iniciativa que atenta contra los derechos humanos y toda la constitución de todos nuestros mexicanos. Es cuanto. Gracias diputada. Cámara de Diputados 62ª Legislatura